Yo no lo dije eso en relación al operativo. En relación al operativo a mí me parece que fue muy bien planificado por la Jefatura de Policía de Montevideo, no fue correctamente transformado en una orden de servicios, no se lo bajó a tierra correctamente y se lo condujo peor. Entonces, desde el punto de vista del operativo, fue malo y en este momento se está analizando las responsabilidades para tomar las medidas que correspondan. Hubo un vallado planificado, pero las vallas no pueden estar solas, tienen que estar acompañadas por lo menos algunos policías que cuiden las vallas. Y bastó que fueran unos pocos policías para que no hubiera más problema con las vallas. Ese fue uno de los errores. Y después, cuando se plantea que Peñarol salga primero, son acompañados por la policía. Hay un operativo de seguridad para la salida de los hinchas de Peñarol, pero se utiliza a todos los policías. No quedan policías controlando a los hinchas de Vélez. Ese es otro error. Y como ese, hay más. Subrayado pudo saber que la Guardia Republicana participante en el operativo depende directamente del ministro del Interior. En el entorno de ese secretario de Estado, sorprendió la pasividad de la actuación policial por parte de un cuerpo que depende del ministro. Bonomi ha pedido una investigación urgente para determinar por qué fracasó el operativo.